La fiscal general Claudia Paz y Paz defendió las razones por las que su periodo al frente de esta institución debe concluir en diciembre y no en mayo ante la Corte de Constitucionalidad. Su vista pública surgió como una reacción al amparo que presentó el abogado particular Ricardo Sagasume y por el cual el máximo tribunal resolvió que el finiquito ocurra en mayo. Paz y Paz justificó que al asumir el cargo lo hizo para un periodo nuevo y no para darle continuidad al de Conrado Reyes quien fue destituido por supuestas vinculaciones con el crimen organizado. Una de las mujeres más poderosas del planeta según la revista Forbes hace dos años dejó en claro que ni un día más ni un día menos su salida del Ministerio Público debe ser en diciembre de este año. Diferentes grupos sociales se presentaron a la vista pública para ofrecerle solidaridad a la gestión de la fiscal. Lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.